Ya se estrenó Joker 2 y al parecer a nadie le gustó. También tenemos información súper importante de Spider-Man 4 y Warner vuelve a ser de las suyas. Acuérdense de activar la campana para saber antes que nadie cuando se sube un video. Comencemos. Joker 2 es mala a propósito. O eso es lo que yo creo. A la mayoría no le gustó, a mí tampoco, pero creo que la historia que presentaron la hicieron así por algo. Mira, a pesar de que la primera película tampoco es la más querida por un gran sector de internet, ya sea por fusilarse dos películas de Scorsese o por el cringe y de historia, yo he sido un defensor de ella, a mí me gustó. A otra gran parte del público general le encantó. Y es por eso que las expectativas de esta película eran demasiadas. Se dijo mucho que la primera había cerrado bien y que no había necesidad de una secuela, pero viendo desde las mentes de los ejecutivos de Warner, ni de chiste iban a decir que no a continuar con una historia que les trajo más de mil millones de dólares en taquilla. Y bueno, la secuela volvió a estrenarse en Venecia, donde la primera hasta fue premiada, y a partir de ahí surgieron las pésimas críticas. Desde ahí se supo que tal vez no sería otro caso de críticos contra fans como fue la primera, ya que la prensa aseguraba que los que amaron la primera serían los primeros en detestar la segunda. Y sí, así fue, pero no solo eso. Toda la historia de esta secuela gira alrededor de este concepto. Se me hace imposible seguir sin soltar spoilers, así que si aún tienen ganas de verla, sáltense a la siguiente noticia. La secuela sucede dos años después de la primera, y todo revuelve en el juicio de Arthur Fleck. Aquí con ayuda de su abogada, se tratará de demostrar que Joker es una personalidad secundaria, producto de todos los traumas y abusos que sufrió por parte de su mamá. Pero por otra parte, existe toda la gente que apoya al Guasón como símbolo, que busca abrazar esta identidad que marcó historia en Ciudad Gótica. Entre estas personas se encuentra allí, una obsesionada con Joker que quiere convencer a Arthur de que el payaso es su verdadero ser. Este es el dilema principal de la cinta, y que perfectamente se traduce en la recepción que está teniendo la película. Yo creo que Todd Phillips también estaba en rotunda negación de que esta película tuviera una secuela, pero pues le ha de haber ofrecido una buena lana, y yo no creo que la haya hecho sin ganas. Pero sí la hizo tratando de mostrar el punto de que una continuación era una mala idea. Es la película más antisecuelas que haya visto, porque manda las expectativas de todos a la basura para darnos el final más realista posible de lo que significaba alargar de más este chiste. Si bien Arthur Fleck se convirtió en un mártir en la primera película, al final él, en este universo en específico, es una persona marginada con problemas mentales y ya. Una persona que sufrió y que su condición lo llevó a cometer algo que marcaría su vida y su imagen ante todos para siempre. Todd Phillips nos dice esto en la cara desde el segundo uno, esto con una animación inicial, luego con un chiste que dice un policía en las primeras escenas. Y cuando Arthur Fleck reconoce esto en el juzgado, pierde el interés de sus seguidores e incluso de Harley Quinn. Una secuencia que estamos viendo en el mundo real, con la mayoría de personas que van a ver la película esperando una épica continuación. Para la secuencia final, cuando pierde esta figura de mártir, es un mismo admirador quien termina con él. Y ese es el gran mensaje que nos tira el director en esta película. Una cruda realidad que incluso me parece más cruda que la primera película. A la gente le interesa el guasón, no Arthur Fleck. Y Arthur Fleck nunca fue el símbolo que todos esperaban que fuera. Miren, no me gustó la cinta, pero respeto muchísimo eso. ¿Hay quienes dicen que la película es un sinsentido? Yo no creo que sea esto a mí el mensaje me gustó. Y en un Hollywood donde los estudios están pensando hacer reuniones con fans, para asegurarse que las películas no decepcionen a los admiradores y sean totalmente complacientes. Respeto que Todd Phillips agarró sus huevos con una mano y con la otra los 200 millones que Warner le tiró con mucha seguridad para retratar esto sin importar quién se enoje. Como ejercicio artístico, creo que en ese sentido está bien la película. Pero eso no quita que la película tiene cientos de detalles. Sí, incluso tal vez da más cringe que la primera. Sí, está alargadísima además. Y creo que ahí viene el problema de los musicales. No creo que la culpa de que sea mala sea porque sea un musical per se. Tampoco creo que sea culpa de Lady Gaga como muchos dicen por alguna razón. Sino que le hicieron musical como para alargar la película de más. Cuando no quiso admitir que era un musical, Todd Phillips dijo que los personajes cantaban cuando había cosas que no podían expresar con palabras. ¡Qué mentira! Las canciones están para reiterar de más. Para rellenar momentos, alargar la duración. Con cosas que no aportan nada. Personalmente creo que esta historia sin tanta paja hubiera funcionado más como un cortometraje o un mediometraje. Que hubiera funcionado perfecto como un epílogo de la primera película. Pero claro, eso no significaba generar pasta. Me gustó esta película que se está generando una fuerte conversación. Creo que responde muy bien al dicho de que el cine no está para complacernos, sino para generarnos algo. Yo sé que muchos salieron enojados, algunos otros sí les gustó. Y por eso me gustaría saber tu opinión aquí abajo en los comentarios. Porque vaya, hay muchísimo de qué discutir. Ahora, hablando de Warner Bros., las series animadas de Cartoon Network están siendo eliminadas. En los últimos años hemos visto a las grandes corporaciones de cine y televisión realizando las acciones más anti-arte que hemos visto. Antes, cuando una serie era cancelada, simplemente no la renovaban para más temporadas. Pero ahora, si una serie no consigue suficientes vistas en poquísimo tiempo, los programas ya no solo son cancelados, sino que son completamente eliminados de la faz de la existencia, de forma que ya no se pueden ver legal, queman todas las copias en físico, y de romper una pierna a los creadores. Bueno, esas últimas dos tal vez no. Pero lo primero sí pasa. Willow e Infinity Train son de los ejemplos más populares. Pero también han habido películas y series cuyas temporadas no se pueden ver en ningún lugar. Algunos proyectos tuvieron lanzamientos en físico donde vivirán para siempre. Pero en otros casos, ser Jack Sparrow se ha vuelto la única alternativa para disfrutar de estos proyectos. Ese es un ejemplo clarísimo de cómo el streaming ha dañado la forma en la que vemos cine y televisión, ofreciendo programación exclusiva que solo ellos tienen, pero que en cualquier momento puede desaparecer para siempre. ¿Cuáles son las series que borraron en esta ocasión? Pues después de una actualización del catálogo de Max en Estados Unidos, muchas series muy populares de Cartoon Network ya no están disponibles. Estas son Chowder, los remakes de Ben 10, las chicas superpoderosas, Steven Universe, escandalosos, Goomba y un show más. Sí, muchas de las series más icónicas y queridas de la cadena en años recientes. Esto viene siguiendo una decadencia muy grande que ha tenido Cartoon Network en los últimos años, cerrando el edificio icónico, cancelando muchos programas y borrando el querido sitio web. Lo bueno es que, como dije, esto suele ser en Estados Unidos. Aún. Pero aún así es algo que sigue preocupando a muchos. De momento algunas series siguen estando disponibles en la plataforma de Hulu, pero sin duda los gringos que contrataron Max deben de sentirse estafados, porque uno de los puntos de venta más grandes de la plataforma era que tenían todo el contenido de Cartoon Network. ¿Pero por qué sucede esto? Por el dinero. Al dejar de tener ciertos programas en el catálogo, muchas veces se ahorran costos de licencias. Eso especialmente ha afectado la animación, porque como he estado diciendo una y otra vez, últimamente se encuentran un grave peligro porque los estudios tienen a menospreciarla. Y cuando se tienen que recortar gastos, este es el primer departamento al que voltean a ver. Spiderman 4 sigue dando de qué hablar y puede que ya tenga villano multiversal. Con el próximo estreno de la tercera y última película del Venoso, han salido a la luz nuevos detalles sobre la controversial cuarta cinta del arácnido. Y por nuevos detalles me refiero a rumores y filtraciones que ya hasta tienen nota de comunidad en Twitter. Como saben, esta cinta será dirigida por Destin Daniel Creighton, quien recientemente nos trajo Shang-Chi. De forma oficial, eso es todo lo que sabemos. Pero de forma extraoficial, esta cinta ha estado en el ojo de todos toda esta semana. Como muchos saben, la nueva película de Venom tendrá como antagonista a Null, dios y creador de los simbiontes que es toda una amenaza a nivel Vengadores, y que recientemente fue el villano de la querida historia King in Black, donde se avienta aún todos ustedes contra mí solo. Aún no se sabe cuál es el papel que tendrá Null en Venom 3. Algunos creen que podría ser un final boss en el tercer acto, y otros una simple aparición especial de esas que acostumbra Sony. Otra duda es si este villanazo tendrá un papel más relevante en el futuro, porque como mencioné, en los cómics es de los malos más chonchos que han salido en años recientes. Las dos teorías principales es que una o lo van a nerfear terrible en Venom, para que sea derrotado con el poder del amor que tienen el venoso Jedi, o que sea puesto como el Thanos de su universo, y que así se tenga que armar un equipo conformado por los peores protagonistas de los últimos años para derrotar. Ambas opciones serían sumamente decepcionantes. Sin embargo, ha salido una tercera opción que sería... más bien confusa. El insider de Twitter, Cryptic HD Quality, realizó la siguiente publicación. No le den mucha importancia, pero escuché que la cuarta película de Spider-Man podría titularse Spider-Man King in Black, haciendo referencia clara a este personaje. Y por una parte, en la escena post-creditos de No Way Home tuvimos este adelanto del simbionte, que ahora siendo parte del MCU podrían conectarlo de la misma forma que lo están haciendo con Venom 3, y es haciendo que el creador de los simbiontes quiera cazarlos a ambos. Esto podría dar el pie a un crossover entre el MCU y el soniverso. Y hablando de crossovers, recientemente en una entrevista, Andrew Garfield comentó sobre si volvería a interpretar a Spider-Man, a lo que respondió que si fuera la cosa correcta, él volvería ya que es un personaje que le trae mucha felicidad, y sabe que a los demás también. Y el mismo cuate que compartió el supuesto título de Spider-Man 4, citó esta frase con un gif de No Way Home, en el que su Spider-Man dice que tiene ganas de pelear con un alien. ¿Será una especulación? ¿O acaso hay algo que se sabe? Finalmente, aunque se había rumorado que Norman Reedus sería quien le dé vida a Null, un nuevo reporte de Daniel Richman, un insider famoso que tanto le ha atinado como le ha fallado, asegura que el papel en realidad será de Andy Serkis, quien dirigió Venom 2 y que supuestamente este personaje saldría en más proyectos. Cabe mencionar que él también compartió el tuit sobre Andrew Garfield diciendo que quería luchar contra un alien. Una vez más, todo esto son filtraciones. Ya saben que luego se inventan cualquier cosa como el rumor de que Spider-Man 3 había sido eliminada, pero esos rumores que a veces suenan muy tontos, a veces sí se hacen realidad. Creo que definitivamente ya nos despedimos de la trama callejera, ¿verdad? Los estudios están empezando a tomar medidas drásticas para lidiar con los fans tóxicos. Cada vez hemos visto más y más franquicias que son atacadas con mucha ferocidad por los fans más puristas. Es cierto que muchas franquicias han tenido bajones de calidad, tales como Star Wars o el MCU. Sin embargo, a veces el repudio ha estado más direccionado hacia otro lugar. Más hacia ahí personas de cierto demográfico, en vez de cosas como el guión. Ya saben, esas cosas que nunca importan en una película. Se ha vuelto costumbre que los fans hagan campañas en contra de los actores. O a veces solo basta que el personaje les caiga mal para hostigar en redes sociales. Un artículo de Variety que acaba de salir habla acerca de las medidas que los estudios están tomando al respecto. Y es que este repudio va más allá de Star Wars o Marvel, pues el artículo ejemplifica a otras series como Bridgerton, Game of Thrones o The Last of Us, que han tenido reacciones muy negativas a personajes LGBT. Aquí se menciona que realmente aunque hagan mucho ruido en redes sociales, estos fans son una minoría, ya que la mayoría de las audiencias son personas casuales que chance y ni interactúan en redes sociales sobre lo que ven. Sin embargo, ahora muchos estudios de cine dan entrenamiento de redes sociales a actores, cuyos personajes harán algo que pueda cambiar el status quo del proyecto, y por ende causar la ira de los fans. En ocasiones incluso tomarán control de todas sus redes sociales, y en casos más extremos contratarán firmas de seguridad para eliminar todo rasgo de internet que haya de ellos, para así evitar que sean doxeados. Aunado a esto, como les comenté, ahora los estudios armarán grupos focales conformados por megafans, para que les digan si alguna decisión de la historia podría ser controversial y provocar una reacción negativa. Y si el proyecto está en etapas de desarrollo temprano, ellos podrían hacer cambios a la historia. ¿Se dan cuenta del punto al que estamos llegando? Ahora en vez de confiar que los autores nos traigan historias nuevas y desafiantes, los estudios están haciendo cine y televisión con miedo a las audiencias. Sí, gracias a ese mismo miedo, hoy tenemos la peor película en la historia de Star Wars. Se vienen más. Las historias deben confrontarnos, retarnos, no puro fans ser visto del tiempo. Personalmente sí creo que es terrible que por culpa de tantos lloriqueos en línea se quieran hacer proyectos cada vez más seguros y corporativos. Y peor aún que tenga que recurrir a medidas tan fuertes para proteger a personas reales por culpa de unos cuantos. Pero bueno, hoy tuvimos muchas más noticias, pero no dejes que a ti te vaya mal en la vida. Recuerda suscribirte que estás 100% comprobado por la misma gente que te beneficia totalmente en tu vida. Los amo, se cuidan, chao.